Hola No se pongan tanto De tal manera que estén cómodos Relajados No se estén tapando No se estén tapando No se estén tapando No se estén tapando No se vayan a menos que sea necesario No se estén tapando No se estén tapando No se estén tapando No se estén tapando No se estén tapando